Música Señores yo soy que el santo es de la cuna Que vamos a salir campeones no tengo duda Que el santo es un sentimiento que se lleva en el corazón Dale santo que tenemos que ganar Dale laleve, dale laleve Dale laleve, dale laleve Sampo 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 Me dice que el matador nací en moruro En un baño de borrachos y de mineros Llegué el domingo en la tarde voy a la cancha A ver al santo, mi cancha nueva Yo te quiero, te encanto Dale laleve, dale laleve Dale laleve, dale laleve Sampo 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 Que vamos a salir campeones no tengo duda Que vamos a salir campeones no tengo duda Que el santo es un sentimiento que se lleva en el corazón Dale santo que tenemos que ganar Dale laleve, dale laleve Dale laleve, dale laleve Dale laleve Sampo 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 Me dice que el matador nací en moruro En un barco de borrachos y de mineros Llegué el domingo en la tarde voy a la cancha A ver al santo, mi cancha nueva Yo te quiero, te encanto Dale laleve Dale laleve Dale laleve Dale laleve Sampo 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 Minuto cero en acción